Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito, realmente estamos en el capítulo número 13 de Mamados del Survival Y el día de hoy estamos en Mineplex, está todo convertido en Halloween Vamos a escuchar la música de Thriller en el fondo Está así bien chévere Y bueno, vamos a jugar entonces un nuevo modo de juego Que es capturar la bandera Aparecí solo Vamos a buscar otro Esa canción, ¿cuál es? Aquí 7 Vamos con los que son 7 Y bueno, entonces cuando uno está jugando Capturar la bandera hay varios tipos de personajes Está el Brute Que con la espada tiene Block 2, 4 Con el hacha hace un ataque sísmico Y cuando se queda pasivo puede hacer 3 ataques El Ranger Con él la espada tiene disengage 3 Tiene agilidad 2 con el hacha y con el arco tiene disparo en apalm 3 El caballero Tiene hit smash 3 con la espada Carga de toro 3 con el hacha, no tiene arco El mago tiene nevada 3, prision de hielo 3 con el hacha, no tiene arco Y el asesino tiene evadir 2, salto 3 y flecha de humo 2 Así que porque me fui, no tiene arco Así que vamos a ver como pueden capturar la bandera Ahí está Se me sale con clic derecho los ataques Se me sale con clic derecho los ataques Se me sale con clic derecho los ataques Se me sale con saltos Intentar ir a por la bandera Sí, tenemos la bandera Tenemos la bandera Yo también tengo nuestra bandera Y Ah chicas, ¿qué me hicieron? Va a morir Y lo maté Uff, huepucha, caí me matando Morí Bueno, cuando los ayudé ahí a Matar el tema de su Y tenía otra de la bandera roja ahí Me volvió a aparecer Me gustó jugar así Auch Fue el cabrón que me empujó Así es Creo que se supone que tengo yo cuando soy un asesino de espada Evadir 2 Evadir 2 Ahí tengo flecha de humo Vamos a poder evadir 2 Vamos a ver Estoy cargando evadir Ahora corro rapidísimo Ahora puedo usar flecha de humo Ahora puedo usar flecha de humo Voy a llevarlo a los rojos Vamos a llevarlo a los rojos Hijo de madre Hijo de madre Se mataron Joder Le damos una captura Necesitamos 5 Oh, que se acabe el tiempo En 3,6 minutos Me van a dar de evadir Listo Voy a utilizar evadir Que sería como Si, esta vez me entiendo como es usar evadir Evadir Pero bueno Ustedes se tienen El concepto El concepto No es matenlo Que esa gente robe las Las banderas La tengo Uy, voy lentísimo Cuando estoy usando eso Me mataron ¿Dónde quedó la bandera? Bueno Puedo decir que tuve la bandera Vamos a ir Vamos a ir otra vez Un fracaso Horrencio What the fuck Está atacando una azul Contra la de mi propio equipo Ay, ay, ay Se me olvida Que soy azul Joder Olé Me mataron Vamos 3-0 Yo creo que si a esta partida La ganamos Quisiera yo poder Capturar una bandera Pero es muy complicado Cuidado Jejeje Que malo de Back of the Suck La verdad es 30 40 segundos Por mucho Vamos a ver Vamos a ganarlo Vamos a ganarlo Yoselin Senpai ¿Por qué hay tantos Senpais Últimamente Ni ganarlo No le pude dar ¿De qué? Arco Uy, que Uy Vengan para acá Vengan para acá Gramos Ahí estoy yo Mírenme What the fuck Me pudo ver Me podía ver a mí mismo Mírenlo Ahí estoy yo Botando juegos artificiales What the hell Ok Estuvo Chévere Otra clase Que no sea el Assassin A ver cuál me llama La atención Jugamos con el Mago A ver ¿Qué tal nos van? Eh, ese pescado Ahora creo que hay pescados en todo el agua Muy severo Como harán eso Eso de poner así los items Que se vean ahí Está bastante cool Ah, ya soy del rojo Ok Vamos a ver la que carguete esta partida Que creo que va a ser la última Porque Los videos son de 20 minutos Y si Está demorando tanto para encontrar esta Ya quedan 10 minutos Pero bueno Uy, madre Cuánto puedo escalar de este árbol Ese árbol ya está más alto Bueno, ya subí Este es mi árbol Se fueron Debe ir la gente Para agilizarlo No me deja salirme Pues que ganas No, es poco que esperar Hay un muñeco Que está lanzando juegos artificiales Dúrru-rúru-rú-rúrú Du-dú-rsar vamos 10 en un minuto va a empezar la partida para que tanto pueda llegar a subir este árbol y por este lado, ni por ningún lado puedo subirlo jajaja porque los hay que hacer que no se pueden romper, efectivamente, ni ponerles items claramente 15 segundos, 15 segundos a ver que tan mal nos va a ir 3, 2, 1 3, 2, 1 a ver, vean, tengo la araña mi persona que corre lento no se para que venirme no se para que venirme allá van la bandera la voy a ir montando rayos no dejen que ponga esa bandera la puso la puso y ya la robaron nooo estamos bien la 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 lo dejé cerrado pero no me sirvió de nada la 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 Esa bandera como para que me la roben. Ya vienen. For fuck's sake! ¿Dónde me hubiera estado la bandera? No, 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 no. Estoy como en vano defendiendo. Vamos a la otra clase. El ranger. ¿Qué hacemos con el ranger? Dicen que... Disengage. Ya pute esa disengage. Seria. Me suicidé. Si, me suicidé, vean. Una palm shot. Agh. Dejaron, se conecta por ese. No, 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 no. No, 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 no. Como sube hasta allá entonces. No, pero... ¿Cuánto? No duró nada. Y uno como carajo sube hasta la bandera, ahora que lo estoy viendo. No, que parque, pa que cula Ni siquiera supe como subirme por ahí Creo que no volví a volver a jugar acá, pero la bandera era en Minecraft Ya que soy bueno en eso, en Halo y en Call of Duty, pero en Minecraft es una mierda Entonces, ahí no jugamos esas partidas del asco Yo, Fahit, entonces me despido, no olviden que cometen likes, que si quieren ver más Ahorita si les gustó, compartan con sus amigos Y vemos la próxima cuando estén mamados del survival Chau